Para Para nadie es una novedad que durante el presente sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado un impulso sin precedentes a la construcción y rehabilitación de los ferrocarriles, medio de transporte que fue fundamental para la integración económica de México desde el siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Uno de los proyectos prioritarios en este sexenio ha sido la construcción del Tren Maya, un proyecto ferroviario de más de 1.500 kilómetros de extensión, el cual ha sido muy controvertido. La polémica en torno a este ha dejado de lado la larga historia del ferrocarril en la península de Yucatán, región de nuestro país en el que se construyeron diversas líneas ferroviarias durante el porfiriato. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de la tercera temporada del programa Momento Económico. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y de actualidad, que es la historia de los ferrocarriles en la península de Yucatán. Para ello, me hace el favor de acompañarme el día de hoy la maestra Teresa Márquez Martínez, quien es directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero de la Secretaría de Cultura y directora del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctor Valencia. Quiero agradecer en primer lugar la invitación a conversar en estas instalaciones, a la UNAM y al Instituto de Investigaciones Económicas. Es la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias, maestra. Pues yo creo que podríamos comenzar platicando un poco sobre qué es el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero y, digamos, cuáles son sus funciones dentro de la Secretaría de Cultura. Claro. Bueno, el ferrocarril en México tiene, como veremos a lo largo de la charla, pues ya aproximadamente 180 años en nuestro país. En estos años ha tenido una historia muy rica, muy variada, muy diversa según las regiones y los proyectos y las temporalidades en las que se hicieron. Y se ha ido acumulando una historia de una riqueza increíble. Junto con eso, un patrimonio extraordinario. Patrimonio construido, mueble, inmueble. Y entre los muebles pues está toda la maquinaria que a todo mundo nos encantan las locomotoras de vapor, pero no imaginamos la diversidad de objetos que hacen posible el funcionamiento del ferrocarril y esos también son de nuestro interés. Sin embargo, no todos son el patrimonio ni edificado ni los objetos con valor cultural, sino que nos cuentan esas historias. Las reconstruimos para conocer de las personas, para conocer de la sociedad, de los cambios que hubo en el momento en que hizo su aparición el ferrocarril y de los trabajadores, de los empresarios, en fin, de toda la historia que se ha ido tejiendo. Y nuestra tarea es generar las condiciones para impulsar su conservación, la conservación de este patrimonio para poder reconstruir a partir de él la memoria ferroviaria y investigar. Hace muchísima falta impulsar la investigación sobre todo. Hace todavía muchísima falta de trabajo de investigación en múltiples aspectos, ¿no? Técnico, social, político, en fin, histórico, sociológico, hasta biológico, ¿no? El ferrocarril ha tenido impactos de todo tipo en nuestro territorio. Maestra, háblanos un poquito sobre cómo comenzaron estos primeros proyectos, por qué la la importancia del ferrocarril para las economías y para las sociedades y cómo es que llegaron estos primeros proyectos a nuestro país. Bueno, los primeros proyectos ya lo sabemos, la primera locomotora que caminó y trabajó ya para poner ejemplo en el mundo, en Inglaterra, es el país cuna del ferrocarril en las primeras décadas del siglo XIX y muy rápidamente empieza a presentarse, a esparse en el mundo entero, Europa, incluso en América, pues uno de los primeros, si no es que el primero, está en Cuba, ¿no? El primer ferrocarril que se llama en español es el cubano porque en la década de los 30 se inaugura allí antes que en la península ibérica, ¿no? Pero cambia todo, el ferrocarril cambia todo, antes de él los viajes eran cansados, era difícil, el transporte de mercancías era lento, costoso y riesgoso en prácticamente todo el mundo, hacerlo con animales, con gente, con carretas, o sea, con instrumentos que provocaban una lentitud y unos volúmenes de carga pues muy pequeños. El transporte de personas era también otra cosa muy compleja, ¿no? En general, pues se podía viajar si uno trabajaba haciendo estas transportaciones o si era muy rico y tenía las posibilidades de tener una carroza y animales de carga y todo para poder ir de un sitio a otro, ¿no? En general, las personas comunes como nosotros no viajaban, ¿no? Hacían pequeños viajes que podían ser a pie o en alguna, en algún animal, pero no hacían largos viajes. Todo eso hace que cambien, cambian las distancias y cambia el tiempo. La idea de distancia se acorta, ¿no? Y la idea del tiempo se transforma porque por primera vez es absolutamente sustancial tener medido el tiempo con precisión, porque la operación del ferrocarril demanda justamente esa precisión. El caso es que todo eso junto hace cambios económicos, políticos, territoriales y culturales. ¿Y cómo llegó este medio de transporte a nuestro país? Pues como en todos lados, tarde o temprano se supieron las noticias, parece increíble, pero también entonces viajaban con una cierta velocidad. Había quien podía venir en los barcos de Europa a México y contar estas historias. Los periódicos eran una cosa importante para comunicar las noticias. Llegaron noticias y empezó la inquietud, por supuesto, porque tenían los mismos asuntos. Tenían un problema para el transporte de las mercancías. Había grandes recuas de animales que caminaban con los arrieros por todo el país y con las mismas dificultades. La distancia, el tiempo, se podía hacer cuando no lloviera mucho, se podía hacer. O sea, no había las condiciones para que fuera fluido y permanente, ¿no? Y por otro lado, también empezaba la idea de los cambios en la transformación de la economía. Empezaron a llegar algunas de las primeras máquinas de vapor a las fábricas, ¿no? Hubo en Puebla una fábrica que dos veces tuvo que comprar toda la maquinaria, pero eso va haciendo que, bueno, una fábrica que está produciendo con máquinas de vapor produce muchísimo más que lo que se podían producir en los telares mecánicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este volumen de producción necesita, demanda una posibilidad de transporte de mayor volumen y de mayor velocidad, ¿no? Y eso todo, entonces, pues alienta a los mexicanos también, que inmediatamente se ponen a pensar muy pronto, muy, muy pronto en las primeras, cómo van a tener ferrocarril. En el 37 se hace la primera concesión con Francisco de Arrillaga, se la entrega el presidente Comunfort. Sí, Anastasio Bustamante. Esa es Anastasio Bustamante, ¿cierto? Es que Comunfort entra un poco después en la escena. Y pues no, no resulta, no resulta. Hubo después otras cosas, hubo una pequeña posterior, que dio como resultado una pequeña línea que iba de Veracruz, del puerto de Veracruz, a la población del Molino, ahí mismo en el estado de Veracruz, en 11 kilómetros, ¿no? Pero bueno, tan importante que fue a inaugurarla también el presidente, el 22 de septiembre de 1850. Unos cuantos años después se hace en el primer ferrocarril de la Ciudad de México a la Villa, que ya era un poco más largo, ¿no? Y empieza a crear expectativa, por supuesto, entre los pasajeros, entre los viajeros, la posibilidad de este cambio. Y así, por supuesto que el primer ferrocarril largo que se plantean es el de México-Veracruz. Veracruz era el puerto que era la entrada para el comercio internacional, era el puerto más importante, y era absolutamente necesario poder llegar allí con el ferrocarril. La de 37 no tuvo mayor éxito, después se vuelve a hacer, y en los 60 ya Antonio Escandón obtiene la siguiente concesión para ya construir el ferrocarril México-Veracruz. Avanza este ferrocarril con dificultades, ¿no? Con dificultades por muchas razones. Tenemos un panorama de inestabilidad política, económica en el país, y luego la intervención francesa, que si bien Maximiliano apoyó la construcción y apoyó a Escandón para que se construyera y le dio un impulso importante, llegando de Veracruz hasta Paso del Macho y de México hasta Pisaco, pues no termina, no termina, y justo les faltaba cruzar la sierra que tenían que cruzar en Veracruz, una sierra difícil, con grandes barrancas, con grandes cambios muy violentos de alturas, y pues hasta el, termina la, este, triunfa la república, triunfa la república en el 67, Juárez impulsa muchísimo que se retome la construcción, terminan inmediatamente, digo inmediatamente dos años después del triunfo de la república, la, el ramal a Puebla, y lo inauguran el 16 de septiembre de 1869. El propio Juárez va a inaugurar esta estación y esta línea, esta de ramal, y pues con eso empieza ya a tomar muchísimo más impulso, y es en el 72 donde se termina, y en el primero de enero del 73 se hace la inauguración con el presidente Lerdo Tejada. Muchísimas gracias maestra, bueno, como vemos fue un inicio largo y complejo, también como vamos a ver a continuación, la historia de los ferrocarriles en la península yucateca, también va a ser un proceso largo y complejo, y para hablarnos un poquito sobre esto vamos a recibir al maestro París Padilla, quien es maestro en historia por el colegio, por el Instituto Mora, y quien ha trabajado también este tema. Adelante por favor con la cápsula del maestro París Padilla. Claro que sí, en Yucatán, como muchas otras regiones del país, a mediados del siglo XIX, había un concepto que se movía en los círculos intelectuales, en los círculos políticos, y era el concepto del progreso. Y el progreso, o el concepto del progreso, fue precisamente hacia donde se dirigió el primer proyecto ferroviario en la región yucateca, que fue precisamente a un lugar que se denominó como el progreso. Entonces, los ferrocarriles llegan a la península, gracias a este impulso que hay en todo el mundo por construir ferrocarriles, y Yucatán, pues al ser una región que estaba abocada hacia la exportación, hacia los cultivos, intentando crecer económicamente, pues se plantea la idea de construir un ferrocarril desde Mérida, la capital, hacia este punto que era el progreso, este pueblo del progreso. Sin embargo, había muchos obstáculos, por supuesto estaba el tema de la inestabilidad política, la guerra de castas, por ejemplo, la separación de la república por parte de Yucatán, los intentos, los caloneos que hay de separación con la república, los intentos de decisión de Campeche, incluso, todos estos elementos se combinan para detener la llegada del ferrocarril en la península de Yucatán. Sin embargo, al haber mucha intención, al haber mucho que ganar si se construye un ferrocarril, pues se decide que se debe de empezar a promover este sistema de transporte y se decide que se debía de cambiar la aduana que en ese entonces estaba en el pueblo de Cizal hacia Progreso. Sin embargo, esta decisión se retarda mucho por estos elementos que comenté. Había mucha discusión en torno a si el ferrocarril se debía de construir hacia Cizal, que está, digamos, a poco más de 50 kilómetros al noroeste de Yucatán y Progreso, que está a un poco más de 30, es decir, a una distancia más corta y en una línea recta desde Mérida. Entonces, esta es una decisión que se prolonga por casi más de 15 años, tal vez. Entonces, este, digamos, sería el preámbulo de cómo llegan estos sistemas de transporte a la península de Yucatán. Los vaivenes políticos que hay en México a mediados del siglo XIX, como vienen a ser la guerra de reforma, afectan, por supuesto, también al desarrollo de algún proyecto ferrocarrilero en la península. Sin embargo, hay un par de proyectos que se llegan a impulsar o que por lo menos reciben concesión, como vienen a ser el de Edwin Robinson, que se trata de echar a andar durante la intervención francesa, y el de Manuel Arrigunaga, que es un proyecto a Celestún, que también recibe una concesión por parte del gobierno, pero del gobierno imperial. Sin embargo, no sería sino hasta después de 1867, ya con la restauración de la República, cuando ya se empiezan a ver esfuerzos más efectivos para construir un ferrocarril en la península de Yucatán. Y bueno, lo que sucede aquí es que finalmente, en 1870, es cuando se decide que se va a trasladar la aduana de Cizal hacia Progreso, y esto detona una serie de eventos en favor de la construcción del ferrocarril en la península. Uno de ellos es que ese mismo año también el gobierno de Yucatán expide un decreto para subvencionar a la empresa que se dedique a construir este ferrocarril. Y esto atrae a muchos empresarios. Uno de ellos viene a ser Rendón Peniche, quien es el empresario que impulsa la empresa del ferrocarril de Mérida a Progreso. Y Rendón Peniche va a ser, digamos, el que lleve a cabo la construcción, junto con un equipo también de ingenieros, por supuesto, de inversionistas, la construcción del ferrocarril a Progreso, la cual inicia oficialmente en 1875. Es decir, pasan muchos años desde que se expide este decreto. Luego, en el 74, se expide la concesión federal. En el 75 empieza formalmente la construcción y no va a ser sino hasta 1881, cuando finalmente se termina de construir el ferrocarril de Mérida a Progreso. Y, por supuesto, en estos cinco años de construcción hay muchos problemas. Quizá sería muy ambicioso mencionarlos todos aquí, pero valga decir que este es un ferrocarril que se retrasa mucho porque había poco dinero. Digamos que la empresa accionaria no funciona tan bien como se esperaba. También hay muchos problemas normativos. Es un ferrocarril que va aprendiendo sobre la marcha, sobre cómo se legisla, sobre cómo construir un ferrocarril. Y además de esto, pues, ya para 1878 llega Manuel Ancona, un gobernador de la entidad, ya en el contexto del porfiriato. Y Manuel Ancona va a ser un gobernador que va a promover mucho la construcción de ferrocarriles. También termina por aceptar, digamos, la concesión del ferrocarril de Mérida a Peto y hacia finales de su gobierno. Y, pues, estos tendrán a ser básicamente los puntos de referencia más importantes que se pueden ver a lo largo de este proyecto. Muchas gracias al maestro París Padilla por su cápsula. Como bien comenta el maestro, el inicio fue un inicio complicado, pero ya que se había tendido la línea hacia progreso, rápidamente comenzaron otros proyectos para construir líneas ferroviarias a los cuatro puntos cardinales de la península yucateca. Este proceso de expansión ferroviaria se va a desarrollar a lo largo de todo el porfiriato. Y para hablarnos un poquito sobre este proceso de expansión ferroviaria, tenemos ahora al doctor Ricardo Juan Muguel, quien ha trabajado ampliamente estos temas. Por favor, adelante con la cápsula. Bueno, en el porfiriato en Yucatán tuvo el auge del ferrocarril. Los primeros proyectos datan de la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, el primer ferrocarril o el primer proyecto que se consolidó fue el comandado por José Rendón Peniche, que comenzó su construcción en 1876 y culminó en 1881. Fue un trabajo de alrededor de seis años. Y bueno, con este proyecto comienza pues un proceso en el cual se crean y se tienden otras vías en la entidad. Al principio habían cuatro empresas que se encargaron de la administración y la construcción de los ferrocarriles en Yucatán. El ferrocarril de Mérida Progreso, que ya mencioné, el ferrocarril de Mérida Peto, el ferrocarril de Mérida Valladolid y el ferrocarril de Mérida a Campeche. Todas estas cuatro empresas tenían un consejo de administración que se encargaban de llevar a cabo todas las actividades relacionadas con la administración, valga la redundancia de la empresa, y contaban con una plantilla de trabajadores de diferentes ramas, entre ellos los coronaneros, los mecánicos, los conductores, etcétera. Ahora voy a hablar un poquito sobre cada una de estas cuatro compañías. La primera compañía es la del ferrocarril de Mérida a Progreso, que ya mencioné. El objetivo de esta empresa fue unir la ciudad capital Mérida con el puerto de Progreso para dar salida a la fibra del Enequén, que era el periodo del auge de esta fibra. Y la segunda es del ferrocarril de Mérida Peto. Esta vía fue de 153 kilómetros. Los primeros pasos para su construcción se dieron en 1879, y la vía completa culminó en 1900. Hay una serie de transformaciones por las que pasa la empresa, porque es un largo periodo de construcción. En 1892, por ejemplo, había una persona encargada, que era Rodolfo Cantón, que le había comprado a su hermano, Olegario Cantón, una parte que le correspondía de la empresa. En 1895 fundó una compañía, la compañía del ferrocarril de Mérida Peto, y finalmente los trabajos terminaron el 15 de septiembre de 1900, cuando se inauguró por completo, justamente en el aniversario de nacimiento de Porfirio Díaz. Esta vía del ferrocarril de Mérida Peto era muy importante, porque en Yucatán se había desarrollado la Guerra de Castas, que había comenzado desde 1847 hasta 1901, y esta guerra había dejado problemas en el sur de Yucatán, y de alguna manera la vía representaba la oportunidad para culminar con este periodo de levantamientos en manos de los indígenas. Luego está la vía de Mérida-Campeche, esta se extendió desde la ciudad capital Mérida de Yucatán hasta la ciudad de Campeche. Los primeros pasos para su construcción se dieron en 1879, y su conclusión se dio en 1898. Fue una vía de alrededor de 193 kilómetros, y bueno, sus orígenes datan también de la segunda mitad del siglo XIX, con dos proyectos, uno que comenzó del lado campechano y otro del lado yucateco. Sin embargo, en 1891 se creó una empresa, la empresa Compañía Peninsular, que se encargó de llevar a cabo todas las actividades relacionadas con este ferrocarril, y también de terminar los trabajos, porque como ya mencioné, se inauguró hasta 1898. Y bueno, finalmente también en la parte oriental de Yucatán, floreció el ferrocarril de Mérida-Valladolid, que también, al igual que el ferrocarril de Mérida-Peto, también tenía el objetivo de revitalizar toda la zona oriental de Yucatán, que había sido azotada por la guerra social maya, y también comenzó su construcción, o sus primeros pasos, y las primeras entregas de las concesiones, a partir de 1880, se comenzó a construir en los albores de esa década, y bueno, finalmente culminó en 1913, pues con la que se vio prácticamente culminada la red ferroviaria de Yucatán, que pues estuvo alrededor entre 900 y 1.000 kilómetros en toda la entidad, ¿no? Estas empresas estaban independientes, actuaban de manera independiente, tenían un consejo de administración, trabajadores propios, mecánicos, fogoneros, conductores, etcétera, pero en 1912 se creó una empresa que se conoció como Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Esta empresa se encargó de administrar todos los bienes de la empresa, de todas las compañías antes independientes, y también en 1908 compararon el ferrocarril de Mérida-Peto, con lo que pues se creó todo un sistema relacionado con el ferrocarril en Yucatán, ¿no? Acabe mencionar que las compañías tenían toda su infraestructura esparcida dentro de la ciudad, sin embargo, a partir de 1907 se creó un proyecto para aglutinar, así como se aglutinó la empresa, toda la infraestructura ferroviaria de Yucatán, y se crearon unos talleres principales conocidos en Mérida como los talleres de la plancha, donde se realizaban todas las actividades relacionadas con el ferrocarril, y también se creó una estación central que se inauguró en 1920, y también un hospital ferroviario que se conoció con el nombre del fundador del ferrocarril en Yucatán, el sanatorio Rendón Peniche. Muchas gracias al doctor Ricardo Guam por su interesante comentario, y como ya lo señalaba, la expansión ferroviaria fue muy exitosa en el caso de Yucatán, lo que permitió que prácticamente todos los rincones del estado quedaran conectados a través del servicio ferroviario. Pero antes de continuar, vamos a hacer una breve pausa y continuamos en unos minutos. Agradecemos momentáneamente a la maestra Tere Márquez, quien se reunirá al final de este programa de nueva cuenta para darnos sus conclusiones finales. Gracias. Muchas gracias. Les agradezco que nos sigan acompañando. Vamos a continuar esta charla sobre la historia del ferrocarril en Yucatán con la doctora Marcela Mijares Lara, quien es doctora en Historia por el Colegio de México, autora de diversos artículos relacionados con la historia de los ferrocarriles y de las carreteras y actualmente es profesora de tiempo completo en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pero antes de pasar con ella, déjenme que les platique un poquito sobre lo que yo he trabajado, qué es lo que da continuidad a lo que ya nos comentaba el doctor Ricardo Juan. Después de la fusión de los ferrocarriles Unidos de Yucatán en 1902, las compañías constitutivas tuvieron algunos problemas de carácter económico debido a problemas de operación y sobre todo a la crisis de 1907 que estalló en los Estados Unidos pero que tuvo importantes efectos sobre la economía mexicana, sobre todo porque disminuyó mucho la carga de la compañía. esto es importante porque enfrentó a las empresas a problemas económicos pues prácticamente desde su nacimiento lo que las obligó a contratar deudas. Primero una deuda con el Banco Nacional de México y luego una deuda con distintas casas inglesas por eso se le conoce dentro de la historiografía de estas compañías como la deuda inglesa y esta deuda inglesa va a ser muy importante porque va a hipotecar el futuro de la empresa es decir buena parte de sus ingresos se tenían que dedicar al pago de estas deudas. Poco después con el estallido de la revolución mexicana comenzó un periodo de conflictividad dentro de la compañía primero con el aumento de los movimientos laborales las huelgas hay una huelga muy importante en 1911 y posteriormente con la llegada de Salvador Alvarado a la península de Yucatán en 1915 va a haber importantes transformaciones la más importante de ellas es la incautación de la compañía el gobierno del estado de Yucatán va a tomar bajo su control las empresas de ferrocarriles unidos de Yucatán y con ellas va a crear los ferrocarriles constitucionalistas de Yucatán si bien esta incautación es relativamente breve dura alrededor de dos años el gobierno de Salvador Alvarado terminó comprando la mayor parte de las acciones que conformaban esta compañía y con ello la empresa que era inicialmente una empresa de carácter privado pues fue administrada por el gobierno del estado esta situación va a durar pues prácticamente a lo largo de todo el siglo XX hasta la década de los 70's la década de los 80's en la que esta compañía pues va a ser fusionada con otras compañías ya bajo el control de ferrocarriles nacionales de México después de la incautación y de la revolución mexicana hay un problema adicional que enfrenta la empresa muy importante que es el final de la primera guerra mundial con el final de la primera guerra mundial cayó el precio de muchas materias primas y entre estas materias primas está el Eneken el precio del Eneken va a caer de manera pronunciada a partir de 1918 y hasta prácticamente finales de la década de los 20 y con ello pues se va a haber reducido de manera muy importante los ingresos de la empresa si bien la compañía ferrocarriles unidos de Yucatán transportaba muchas mercancías cerca de una tercera parte de su carga era el transporte de la fibra del Eneken cerca de la tercera parte de su carga total y alrededor de la mitad de su carga agrícola entonces las variaciones en el precio del Eneken afectaban de manera muy pronunciada a los ingresos de la empresa entonces a lo largo de toda la década de los 20 la compañía tuvo graves problemas económicos que se vieron todavía agravados de manera más pronunciada con el inicio de la crisis del 29 como bien se sabe en la historiografía económica de México la crisis del 29 comenzó en nuestro país antes de propiamente 1929 porque desde 1926 hay una caída en la demanda de las exportaciones mexicanas provenientes de los Estados Unidos y con ello pues muchas de estas empresas dejaron de vender sus productos hacia el exterior lo que evidentemente también afectó a Ferrocarriles Unidos de Yucatán y un último problema que yo he estudiado dentro de la compañía es el aumento de la competencia que tiene que enfrentar la empresa desde finales del siglo 19 y a principios del siglo 20 mucha de la carga que antes se trasladaba por ferrocarril comenzó a ser trasladada primero a través de barco a través digamos de un sistema de cabotaje que iba bordeando la costa yucateca hasta llegar al puerto de progreso y luego después de la revolución mexicana y a partir de la década de los 20 mucha de esta fibra comenzó a ser transportada por los autotransportes por los camiones que comenzaron a proliferar en las carreteras del estado de Yucatán paralelamente además del transporte de flete también comenzaron a empezar a construirse las primeras líneas de pasajeros lo cual limitó los ingresos de la empresa de manera muy fuerte hacia finales de la década de los 20 y ya hacia finales de los 20 principios de los 30 se comenzó a introducir también el transporte aéreo proveniente desde la ciudad de México particularmente desde la zona de Veracruz desde el estado de Veracruz hacia Yucatán con lo cual también se limitó digamos otra fuente de ingresos para la compañía como ustedes pueden ver la empresa enfrentó en sus primeros años de operación muy graves problemas que pues complicaron su futuro porque agravaron digamos una condición de por sí frágil que era la condición de inicio de estas de estas compañías bueno yo estudio entonces hasta más o menos la década de los 30 esta empresa pero para hablarnos de la siguiente etapa dentro de la historia de las compañías ferroviarias en Yucatán nos acompaña la doctora Marcela Mijares doctora Mijares usted ha estudiado la historia de ferrocarriles unidos de Yucatán a partir de la década de los 30 qué problemas enfrenta esta compañía durante el periodo cardenista y la segunda guerra mundial buenas tardes Arturo muchas gracias por la invitación también al instituto de investigaciones económicas y al mirador universitario bueno en realidad lo que observamos en esta en este periodo es una continuidad de lo que ya has comentado de hecho se agravan las condiciones en primer lugar hay que considerar que en el cardenismo es muy álgida la vida sindical y este sindicato ferrocarrilero peninsular que es el gremio la asociación que en alguna medida está presionando al estado para que se resuelvan sus demandas terminan emplazando a huelga y de esta huelga se desencadena la administración obrera de ferrocarriles unidos de Yucatán este primer periodo que corre del 35 al 41 en realidad se caracteriza porque los obreros que ahora tienen las riendas de la empresa resuelven sus demandas inmediatas que son las demandas que desencadenaron la huelga y apuestan por renovar las vías por renovar las locomotoras sin embargo no es el principal problema como ya lo mencionaste las diversas deudas que tenía la empresa pues eran lo que estaba asfixiando el desempeño económico de la misma finalmente este periodo aunque es breve es crucial porque el pasivo de la empresa se incrementa en 1941 se retira esta administración y el gobierno del estado de Yucatán vuelve a ser el accionista mayoritario y a partir de ahí hasta más o menos 1953 lo que observamos es nuevamente tres problemas la deuda inglesa que comentabas la deuda flotante y también pues esta parte de los salarios de los trabajadores la plantilla era muy grande y pasivo laboral exactamente o sea complicaba muchísimo las cosas además hay que considerar la segunda guerra mundial para todas las empresas ferroviarias de México fue un proceso complicado porque la mayoría de los materiales se importaban de Estados Unidos entonces esto se para y no hay forma como de renovar ni de poner al día a las empresas ferroviarias esto va a ocurrir en Yucatán pero también va a ocurrir en ferrocarriles del sureste y en nacionales de México en fin en todas las empresas hacia 1953 es muy notorio que el gobierno de Yucatán empieza a pedir ayuda al gobierno federal para que se haga cargo de la empresa porque cada vez se sienten más asfixiados y finalmente en el 53 el gobierno federal decide un poco tomar cartas sobre el asunto y ayuda a través de subsidios a través de con donaciones de impuestos y se apuesta por ensanchar la vía Mérida-Campeche porque recordemos que esta línea utilizaba vía angosta porque utilizaba máquinas de vapor y ahora la idea es renovarla transformar la vía ancha para que eventualmente conecte con otra línea que es el ferrocarril del sureste este último ferrocarril se inaugura en el 50 entonces es el tiempo propicio para hacerlo finalmente el último periodo que corre más o menos del 53 al 67 en realidad los problemas son los mismos siguen apretados ahorcados por las deudas continúa aumentando el pasivo laboral y lo que decide poco a poco el gobierno federal es ir adquiriendo acciones de la empresa a cambio de el pago de las deudas que tenía la compañía finalmente la empresa yucateca que había sido formada por capitales particulares yucatecos como se ha comentado a lo largo del programa termina convirtiéndose en una empresa descentralizada del estado mexicano el último paso que nos falta es su fusión con el ferrocarril del sureste que va a ocurrir hacia 1968 pero en realidad digamos haciendo una síntesis el principal problema es financiero aunado a otras cosas que se van complicando porque no hay dinero en caja pero antes de que hablemos de esta fusión que existe en estas compañías háblanos un poquito también de la otra línea que has estudiado la del ferrocarril del sureste ¿por qué se construyó esta línea? ¿por qué era importante? ¿qué se esperaba con la construcción de esta línea? bueno el ferrocarril del sureste en realidad desde el porfiriato existe este sueño de unir a la nación o de integrar a la nación esa era como la bandera que había sin embargo realmente no se contaban con las condiciones la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas se dedicaba a regular a estas empresas a emitir legislación y nada más nos atraviesa bueno y además a dar concesiones a empresas privadas sin embargo la revolución mexicana complica las cosas y al finalizar la misma pues no hay recursos para poder asumir esa construcción por parte del estado pero tampoco los privados daban garantías hacia la década de los 30 ya con el ascenso del gobierno cardenista se vuelve a mirar hacia el sureste sobre todo la necesidad ya no solo de integrar a la nación sino también explotar económicamente a estas regiones y que de alguna manera queden conectados que el sistema ferroviario se consolide entonces pues esas son las motivaciones y la apuesta es que la Secretaría de Comunicaciones de Obras Públicas asuma la construcción esto es una novedad es un giro en la materia es un giro en la historiografía ferroviaria porque no se había presentado antes como decía yo la ESCOPE pues realmente no tenía esas funciones y se decide crear una dirección general de construcción de ferrocarriles para llevar a cabo esta proeza que en mi opinión es una proeza de la ingeniería mexicana porque la geografía del sureste es muy accidentada y en particular por donde corre el ferrocarril del sureste atraviesa la zona de Tabasco donde hay un exceso de recursos hídricos llueve tres cuartas partes del año hay mucha humedad entonces pues realmente el tiempo para construir la línea era solo cuatro meses aunado a las condiciones naturales que ya he descrito y que además es un sitio o era un sitio con muchas enfermedades endémicas en particular el paludismo entonces pues no es solo lidiar con la naturaleza sino también con este otro con este otro elemento es una línea que además se construye digamos con una visión de integración económica de integración política y como decías también para explotar recursos de una región pues que hasta ese entonces se consideraba pues abandonada o secundaria dentro de la economía nacional entonces hay una serie de productos que comienzan a tener una gran demanda mundial y que se encuentran en este lugar por ejemplo tú me has comentado productos como el plátano el hule etcétera las maderas entonces hay una intencionalidad económica y también una intencionalidad política ¿por qué el gobierno si considera que son tan importantes estas dos líneas unidos de Yucatán y ferrocarriles del sureste ¿por qué las termina fusionando? ¿qué es lo que lo lleva a tomar esta decisión? Bueno en realidad como mencioné un poco en la parte de Yucatán ya había esta necesidad o al menos los yucatecos veían que era prioritario conectarlo con el resto del país ese ensanchamiento de vía que ocurrió entre el 53 y el 57 esa era la tirada y el gobierno federal poco a poco fue asumiendo las riendas de esa empresa entonces el paso natural era sumarlas esto ocurre hacia el 65 el gobierno de Díaz Ordaz decide que es momento de consolidar el sistema ferroviario por varias razones para hacer más eficiente el transporte para disminuir costos porque todas estas empresas en realidad operaban con costos y también en buena medida para digamos geográficamente era natural que se sumaran entonces a partir de estos planteamientos en 1968 el presidente Díaz Ordaz publicó un decreto donde se anuncia o más bien se establece que a partir de ese momento todos los bienes materiales digamos todos los recursos que tenía el ferrocarril del sureste que era administrado directamente por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas que bueno en ese momento se transforma Secretaría de Comunicaciones y Transportes van a pasar a ser propiedad de Ferrocarriles Unidos de Yucatán Ferrocarriles Unidos de Yucatán también digamos la gerencia en muchas ocasiones demandaba que eso ocurriera ¿por qué? porque apostaban que si se sumaban las dos empresas se iba a rehabilitar las líneas de Yucatán que estaban bastante pues bastante deterioradas exactamente ¿no? deterioradas entonces en esa medida era un ganar-ganar ¿no? o sea se sumaban las dos líneas se disminuían costos y al mismo tiempo era un poco como salvar a la empresa yucateca ¿y qué resultados tuvo esta fusión? ¿funcionó? ¿se redujeron los costos? ¿se reimpulsó la empresa? ¿qué recorrido tuvo posteriormente a 1968? bueno si lo vemos del lado del ferrocarril del sureste ¿no? al momento de sumarse pues se mejora se mejoró sobre todo la operación no hay que perder de vista que la decisión de sumar las dos líneas obedece a criterios económicos obedece a criterios administrativos y criterios también pues de orden práctico entonces en esa medida pues ahora tenemos 1600 kilómetros atravesando cinco estados de la república de manera mucho más eficiente sin embargo yo creo o he identificado que el problema principal es que las dificultades que Ferrocarriles Unidos de Yucatán tenía desde el principio de los tiempos terminaron arrastrándose a la nueva compañía que es Ferrocarriles Unidos del sureste y en esa medida es que pues siguieron operando con costos siguieron habiendo o continuaron estas dificultades económicas no desaparecieron y además tuvo que enfrentar o digamos otra continuidad es que el pasivo laboral siguió aumentando porque había más jubilados porque había más plantilla que ahora tienes dos empresas en una y finalmente también la competencia de las carreteras no hay que perder de vista que desde la década de los 50 al tiempo que se está inaugurando la línea del sureste están construyendo carreteras y esto en los 70 ya está consolidado el sistema entonces es un competidor duro finalmente el gobierno federal decide liquidar la empresa Ferrocarriles Unidos del sureste para que esta sea absorbida por Ferrocarriles Nacionales de México entonces ese es un poco a grandes rasgos pues qué fue lo que pasó en esa en esa pues poco más de una década de operación de Ferrocarriles Unidos del sureste y ya a partir de que se fusiona con Ferrocarriles Nacionales pues va digamos a seguir el derrotero de Ferrocarriles Nacionales que como sabemos terminará siendo privatizado en la década de los 90's ¿no? Muchísimas gracias doctora Mijares antes de concluir este episodio les vamos a presentar una última cápsula donde la doctora Juana María Rangel doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras nos va a hablar de un sistema complementario al sistema ferroviario yucateco que es el de las llamadas líneas de Caubil adelante por favor con la cápsula hoy en día la tecnología como sabemos optimiza las operaciones de las empresas y las instituciones y sabemos que tienen un papel fundamental en los procesos productivos y organizativos en el caso del siglo XIX mexicano tenemos un escenario similar particularmente nos ocupamos de la década en 1880 cuando las grandes haciendas mexicanas dedicadas a la agricultura comercial también buscaron adoptar las innovaciones de transporte los recursos tecnológicos que estaban a la disposición o los más novedosos pues para resolver de manera eficiente las tareas agrícolas y mejorar la capacidad de carga y el tiempo de desplazamiento de las mercancías la tecnología de Caubil es un transporte que fue importado de Europa y refiere básicamente a ferrocarriles de bajo costo que mecanizaron el transporte en la pequeña escala y en las distancias cortas por ejemplo en las plantaciones y en las haciendas y de las haciendas a las estaciones del tren o bien de puertos cercanos a áreas productivas el nombre de Caubil que quiere decir o se toma del apellido del ingeniero francés que diseñó el primer sistema ferroviario de este tipo caracterizado por el uso de secciones prefabricadas de carriles de vía con durmientes de acero y que podían desmontarse fácilmente además de incluir una diversidad de material rodante para trasladar todo tipo de mercancías que pudieran ser divididas esto es este transporte fue trasladable a diversos contextos productivos del mundo entre ellos México porque esta adaptación local se dio de manera creativa para hacer más eficiente el trabajo y eso se traduce en una mayor rentabilidad y por supuesto en eficacia y bueno la adopción de los ferrocarriles de Caubil en Yucatán tuvo lugar durante el auge exportador del Enequén esta tecnología caracterizada por la sencillez de su instalación y de su manejo es un elemento inseparable del proceso histórico de la modernización de la hacienda enequenera en su ciclo productivo estamos hablando de el cultivo producción y distribución sobresale que Yucatán representa un caso ejemplar de explotación de esta tecnología en nuestro país se precisa que ninguna otra entidad registró en toda la historia un trazado tan denso por unidad de superficie estamos hablando de que las fuentes oficiales refieren a más de dos kilómetros de vías de Caubil instalados en Yucatán un elemento clave me parece que de la adopción de esta tecnología es que llegó a Yucatán por el interés de los hacendados los propietarios de las grandes haciendas este grupo privilegiado dentro de este sector fue el que participó de la compra de esta innovación ¿por qué? pues con la modernización al interior de las haciendas enequeneras y la producción en crecimiento los hacendados pudieron detectar un condicionamiento en los itinerarios de los ferrocarriles construidos por las empresas o sea las troncales y los ramales pudieran ser un enlace débil para el acopio del enequén dado el gran número de haciendas activas y bueno ante esta insuficiencia cobró importancia el financiamiento por parte de los dueños de las haciendas para el tendido de este transporte el objetivo era que conectaran sus haciendas sus propiedades con las estaciones del tren y con los entronques de la red ferroviaria o bien con puertos menores en la costa y de ahí hasta Progreso estaba habilitado como puerto estratégico para el mercado de exportación y bueno la venta de caubil la realizaron principalmente las casas comercializadoras y en las haciendas era utilizada esta mecanización del transporte permitiendo o reduciendo el tiempo entre las áreas de la misma del mismo espacio productivo es decir este proceso pudo garantizar un flujo regular de la materia prima hacia los trenes comerciales y bueno de ahí a la exportación Muchísimas gracias a la doctora Juana María Arrangel por su interesante cápsula ya estamos a punto de concluir esta emisión pero antes de que nos vayamos quisiera pedir la opinión de nuestras invitadas porque como ya hemos visto pues la historia del ferrocarril en Yucatán es una larga historia de más de 150 años y el proyecto del tren Maya es solamente el último eslabón de esta larga cadena de la historia ferroviaria en Yucatán para concluir me gustaría saber un poco su opinión sobre cuál es su visión su perspectiva sobre el ferrocarril en Yucatán y cómo ven ustedes el proyecto Tren Maya y su perspectiva hacia el futuro Marcela Mijares por favor gracias bueno creo que los ferrocarriles siempre han sido una herramienta importantísima para el desarrollo económico entonces en esa medida me parece muy positivo que se estén reactivando que se le esté dando este énfasis creo que también la historia nos da muchas lecciones una de ellas es que el negocio realmente es la carga no el pasaje entonces quizá habría que poner atención en esa parte está bien que lo hagamos pero siempre pensando que económicamente financieramente sea viable porque reitero al menos en la experiencia yucateca como hemos visto a lo largo de este programa las deudas complican terriblemente la operación y una forma de como equilibrar las cosas es a partir de la carga no tanto el pasaje el pasaje está bien con fines turísticos pero no es lo relevante económicamente creo que eso es una llamada de atención hay que poner el énfasis en eso muchísimas gracias doctora Mijares maestra Tere Márquez pues creo que lo que es muy rico de ver la historia es verla desde nuestra perspectiva actual eso es lo que nos permite extraer las mejores aprendizajes y si bien como dice Marcela efectivamente la carga tiene una importancia económica creo que también juegan muchas otras cosas tenemos ahí está la historia la cantidad la diversidad de asuntos que tiene que tomar en consideración cada una de las empresas ferroviarias para que funcione bien son asuntos técnicos asuntos laborales en fin hasta de cultura de cultura laboral es muy importante pero creo que está en un momento en que puede dar un vuelco también muy rico muy bueno para México y para el mundo efectivamente puede no ser buen negocio pero creo que no es lo que se está buscando en este en este proyecto lo que se está buscando en este proyecto es el bienestar es el bienestar de las poblaciones y de los de los habitantes de una región que como bien se ha dicho es una región que ha estado abandonada durante largo tiempo y el ferrocarril mismo estuvo abandonado durante un tiempo en que se empezaron a reactivar otras líneas todo lo que era el ferrocarril a partir del ferrocarril del Istmo hacia el sureste se quedó completamente rezagado este renuevo no busca de inmediato ganancias busca impulsarlo como un factor de desarrollo para la zona y creo que ese es el futuro del ferrocarril del ferrocarril de pasajeros en particular y el de carga tendrá muchísimas perspectivas porque además este nuevo ferrocarril se enlaza con el del Istmo que va a tener una perspectiva de comercio internacional y la red de ferrocarril en nuestro país está generando también condiciones para explotar de mejor manera los puertos no solo los puertos de la península sino los otros puertos en el país en el Pacífico y en el Golfo y hacia el norte las perspectivas también son otras entonces yo creo que tenemos un futuro muy promisorio si sin duda son tiempos emocionantes para los que nos dedicamos a la historia de los ferrocarriles porque todavía hay futuro algo que parecía que había concluido su etapa tecnológica es un ingenio una máquina que todavía tiene mucha historia por futuro pues no me queda más que agradecerles a ambas maestra Tere Márquez muchísimas gracias por acompañarnos doctora Marcela Mijares muchas gracias por estar aquí con nosotros también quiero agradecer a la doctora Juana María Arangel y al maestro París Padilla así como al doctor Ricardo Juan por su participación en las entrevistas y sobre todo muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión del programa Momento Económico gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!